Jimena, nuestra productora. Es complicado a veces el tránsito, ¿no? No, es complicado, sí, la verdad que... Muchas gracias por tu visita, ¿eh? No, gracias por invitarme y un gusto. Nunca te mudaste, digamos, permaneces en el lugar donde vivías hasta cuando juegas en River. Siempre, siempre. Porque muchos, cuando juegan en el Sur, bueno, algunos tal vez en La Plata deciden moverse, Lanús tal vez no sea tan lejos, ¿no? No, no es tan lejos y la verdad que estoy cómodo ahí, desde que estoy un defensor y que vivo ahí. Bueno, contame cómo te aclimatás a todo esto que te pasa. Porque ya no es una novedad, en realidad. Digamos, lo que sucede el otro día, los cuatro goles, la continuidad haciendo goles, ya es de hace por lo menos un par de años y ya es una constante en vos. Sin embargo, no deja de tener repercusión cada cosa que vas logrando. Sí, la verdad que es difícil. Es difícil porque me van pasando cosas increíbles que nunca pensé que me iban a pasar. La verdad, trato de estar en familia, de estar en contacto siempre con la gente de corriente, mi amigo, mi hijo, mi mujer. Y ellos me ayudan a estar tranquilo y a pisar la tierra. Tú dijo que se llamaba Benjamín antes que el de Cunabuero, ¿no? Sí, me copió, me copió. ¿Te copió Cunabuero a vos? Claro. Pero el día me encontraba con Barsky, ¿viste? Mi colega, con Juan Pablo. Y me decían, el mío se llama Benjamín. Pero nació un día antes, ¿qué me dice? Ahora es el gran tema, a ver quién lo puso antes. ¿Quién lo puso antes? ¿Eh? Tu Benjamín nació hace cinco meses. Hace cinco meses y yo hablé con el cun y le digo, ¿qué nombre le voy a poner? Y me dice, Leonel, me dijo. Y después cambió. No, porque despistaban con eso, mentira. Era mentira. No, era siempre Benjamín, Bautista o Máximo. Esa es la verdad. Pero me pidieron que no lo diga, por eso me elaboraste al final. Pero despistaban con Leonel. Despistaban. Ahora, escucha, ¿me ojo celeste es a quién salió, tú? Y a la madre. A la madre, no tiene ojo celeste. A la madre, no. No, al abuelo, al abuelo. A la abuelo. Bueno, decime, ¿es verdad que te cambia todo? ¿A vos como joder te cambió algo tenerlo a Benjamín en casa? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Me cambió todo, me dio más tranquilidad. Por ahí, a veces cuando me salían las cosas iba un poco nervioso a casa, pero ahora lo veo a él y todo me tranquiliza, se ríe cuando me ve llegar. Así que, la verdad que es muy lindo. Hace un rato dijiste que no imaginabas que te iba a pasar esto. ¿En serio, nunca imaginaste que te iba a pasar esto? ¿O fue que en realidad vos lo creías porque fuiste el goleador histórico de arriba en las divisiones juveniles y viste que el camino en primera te costaba tanto que alguna vez ya te desmoralizaste? Y me pasó eso, me pasó eso. Yo cuando eran inferiores pensé que iba a poder lograr cosas cuando llegaba a primera. Después cuando iban sucediendo las cosas que no me podía aclimatar a primera y hacer que eran inferiores, la verdad que pensé que ya no iba a ser el de antes. Y la verdad que ahora me están saliendo las cosas y me toma todo un poco de sorpresa. ¿Pensabas vos realmente que no podía ser el de antes o eran los técnicos que te hacían dudar sobre tu propio juego? Y un poco de todo. Bueno, evidentemente, pero también es el respaldo que tenés por parte del entrenador, no el que te hace creer o el que te hace ir para abajo. Sí, eso también tiene mucho que ver. Yo por ahí, cuando no me daban cabida en los equipos, me bajonevaba un poco y pensaba en largar y irme a corriente otra vez. Pero bueno, traté de mantenerme frío y tratar de lucharlo. Y ahora estoy acá logrando cosas y ojalá que puedas seguir logrando. ¿Y qué vas a hacer en Bellavista? ¿En Bellavista? Y eso es lo que me decía mi vieja, que qué iba a venir a hacer acá. Así que, bueno, entonces traté de seguir por mi camino y, bueno, tengo que seguir así. No quiero olvidarme, digo, ahora seguimos. Pero ¿es verdad que en Bellavista quieren ponerle a una calle, a una avenida muy importante tu nombre? Sí, de Nerole salió, hablaron con un señor de la municipalidad que es muy pegado al intendente y dijo que lo iban a evaluar. Para mí es un orgullo, un orgullo, pero... Pase o no pase ya es un reconocimiento genial, ¿no? Pero se puede que pase. ¿Eh? Sí, pero... No cuando Benjamín diga, mi papá tiene una calle. Ahí le va a ganar a todos en la escuela. Nadie le va a poder contestar, el mío también. Sí, pero bueno, no sé, la verdad que me llena de orgullo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pepe, cuando decís que en algún momento te desmoralizabas y no querías, que pensaste en largar, que tu mano te dice, pará, loco, ¿qué vas a hacer acá en Corrientes con nosotros? ¿Qué fue lo que te hizo seguir empujando? Porque si hay una cosa que nadie puede obviar de tu juego es el empuje, que tenés las ganas, que le metés, eso que le pide Gallego a sus jugadores, por ejemplo, ¿no? Que dejen todo. Después vemos cómo salen las cosas. Hubo un clic en mi carrera que fue Defensores Belgrano. Yo tuve un año muy malo en Defensores. Hice siete goles en un año. Y un dirigente de Defensores, Mauro Conti, con el presidente, le piden a River, por favor, que me dejen. Y ahí cambió mi carrera. Ahí dije, bueno, estos seis meses son decisivos para mí. Para alargar o seguir. Entonces ellos querían seguir confiando en vos, independientemente de que tu año había sido malo. Malo, sí. Hice siete goles en un año. Era muy malo. Muy malo. Tuve un lesión en la rodilla. Y ellos seguían confiando en mí. Y bueno, hace seis meses me entrené, me entrené y salí goleador. Y ahí volví a Estrada y volví a River y ahí empezó mi carrera otra vez. Y salí campeón en River ese campeón. Salí campeón.